El pasillo hay que cruzar, a las niñas esquivar, si al baño quiero llegar. Ropa sucia hay que saltar, los pañales pueden mal, sobrevivir requiere habilidad. Esto es Loud House, esto es Loud House, con un choque o empujón, demostramos nuestro amor. Esto es Loud House, esto es Loud House, un chico o diez, chicas, jamás lo cambiarían. La, 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 la. The Loud House.